Ya me fui con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Yo ya lavo de corazón, yo ya lavo conmigo ¡Alábale! ¡Alábale a Cristo de gloria en esta noche! Yo ya lavo de corazón, yo ya lavo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, y si me faltan las manos Y si me faltan los pies, y si me faltan las lágrimas Es que ya me fui a poner, me voy a poner, me voy a poner Ya no me quedo, me voy a poner, me voy a poner Ya no me quedo, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner Ya no me quedo, me voy a poner, me voy a poner Ya no me quedo, me voy a poner Yo no sé a lo que has tenido, pero yo vine a la mar a Dios Yo no sé a lo que has tenido, pero yo vine a la mar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la mar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la mar a Dios Yo no sé a lo que has tenido, pero yo vine a la mar a Dios Yo no sé a lo que tú has querido, pero yo vine a la maravillosa Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Has sido la alabanza de tu pueblo, padre Yo vine, yo vine a la maravillosa Yo vine, yo vine, yo vine a la maravillosa Yo vine, yo vine, yo vine a la maravillosa Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantándonos de amor a nuestro padre seré ya Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todo el que corra a nuestro padre seré ya Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todo el que corra a nuestro padre seré ya Pero qué felicidad, alabanza de la maravillosa Cantando todo el que corra a nuestro padre seré ya Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine El vive y reina el pueblo, esta guerra de tribulación pronto se acabará y por lo pronto le seguiremos adorando, le seguiremos adorando porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 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 libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 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 libertad Y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, ya que el que caminó, ya que el que caminó, ya que el que caminó sobre las aguas, ya que el que caminó sobre las aguas, está aquí, está caminando, está aquí, está caminando, está aquí, que me llena. Como un fuego, cae el gusto del vino, como un fuego, aquí salve el santo, como un fuego, aquí salve el tuve, como un fuego, tacheco chamán. Quema, 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 qu ¡Aquí se ha llorado, aquí se joran! 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 ¡Aquí 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 se joran! porque yo estaba allí la curva de Chua callo en el Sinaí aquel monte temblaba porque Dios estaba allí y Dios estaba allí aquel monte temblaba porque Dios estaba allí y Dios estaba allí y Dios estaba allí aquel monte temblaba porque Dios estaba allí aquí está el pueblo de Dios que él agaba con fuerza aquí está el pueblo de Dios que él agaba con fuerza aquí está el pueblo de Dios que él agaba con fuerza aquí está el pueblo que te amaba con Dios y el poder de 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 Dios Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Paseate Nazareno Y llenada de poder Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno y llenada de poder Paseate Nazareno Y llenada de poder Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora 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 y 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 Padre Santo, recibe el alamante de tu iglesia, el camino de santidad, Padre, que llegue hasta el fondo de gloria. ¡Ponerte, Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Ahora vivo esta, ahora vivo esta, ahora vivo esta, ahora vivo esta. Y con poder y con Dios ya nos levanta, y con poder y con Dios ya nos levanta. ¡Sé el Espíritu de Dios! ¡Sé el Espíritu de Dios! ¡Sé el Espíritu de Dios! ¡Gloria! ¡Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema, y siéntelo como llama, que amando tu fuego por su poder! ¡Y siéntelo como llama, y siéntelo como llama, que amando tu fuego por su poder! ¡Y siéntelo como llama, que amando tu fuego por su poder! El pueblo esاد por ello ya no se manta y vos de ellos ya no se manta se le ha creído del dios ahora no NO ME TRIEZ ¿CRE disorder yo? se le ha creído del dios no ME TRIEZ A cią. Siéntela como llaman llénelo como quema llénelo como llama quemando su cuerpo por su poder siéntela como llama málaga como quema llénelo como llama quemando su cuerpo por su poder zwischen summationens Luis muchuosos y 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